Bueno, vamos a ver como colocar este canasto en la varilla. Ahí está la marca, el canasto de plástico reforzado. Ponen la bici de dama. Este canasto viene con la chapita para la varilla, la chapita para el porta farol y trae los tornillos con las tuercas. Trae cuatro de estos. Así que las vamos a armar primero. Ponen un tornillo acá. Esta chapita que hay para la varilla. Una tuerca. Nos la ajustamos en todo. Y ahora la varilla. Buscamos otra tuerca. Por adentro de la tuerca. Y se me cayó. Esto también podemos poner si queremos primero la varilla en la rueda. Y después ponemos el canasto. Hay dos formas de poner. Yo siempre armo el canasto primero y después le pongo en la bicicleta. ajustamos bien. Bueno, no creo que queda. Esto le centramos bien. En la varilla centramos bien. Queda ahí. Y después cuando está puesta. En la bicicleta ajustamos bien. Terminamos justo. Y ahí. Queda así. Acá ya me olvidé poner. Una grantera. Porque si no. Si no el tornillo se va a pasar ya. Vamos a poner la grantera de esta. Vamos a poner esta grantera. Si no se va a pasar el tornillo. Entonces le vamos a pasar el lado adentro. Poner el lado adentro. Ahí va aquí. Poner la otra. Aunque el reforzador blast igual se puede. Puede pasar el bulo. Un se va a pasar. Y ahora podemos ponerla con el frío. Y ahora vamos al otro lado. Vamos a ponerla con el frío. Y ahora vamos a ponerla con el acero. Y ahora vamos a ponerla en la placa. La centramos bien, entonces ahí adentro queda así y no se va a pasar el tornillo. Después terminamos ajustando. Acá vamos a ver las ruedas, como tiene la horquilla, acá en este caso, como la horquilla no es plana acá, vamos a meter la varilla por dentro. Si la horquilla fuera todo plana, la ponemos por afuera más la varilla no hay problema. Acá como es más plana adentro, le voy a poner la varilla de guarabarro y el canasto adentro. Así que la vamos a poner dentro. Acá tenemos que ver el lado, este es el lado que va a dar en el porta farol, se iría así. Ajustamos la rueda. Si entramos en la rueda, la horquilla queda en el medio. Bueno, ahí que está ajustada, damos vuelta a la bici y nos quedaría así. Aquí van ahí la chapita de ésta. Acá en este caso ya tiene puesto el porta farol. Yo le había puesto el porta farol. Algunos canastos vienen con porta farol, otros no. Y acá tengo que buscar que quede lo más derecho posible. Que no quede ni así, ni muy así. Lo más derecho posible. Está bastante derecho. Quede bien prolijito. Ponemos un tonillo ahí. Y lo pasamos para dentro. Ya todo quita el otro. Vamos al otro. Una llavecita 516. La llavecita 516. La llavecita 516. La llavecita 516. Acá si ya ajustamos. Se ajustamos. Se ajustamos bien. Se ajustamos en las bajos también. Tendría que quedar flojo. Y ahí queda así. Tendría que quedar así. Tendría que quedar así. El agregador ni el porta farol. Chapita. Acá hay que mirar que la varilla. Acá nos quedó torcida. Así que vamos a darle un tonillo agregador. Un mango. Y la endereza un poco. Que nos quede torcida. Que quede bien derecho. Bien derecho la rueda. Entonces queda bien prolijito. me quedo bien en el canasto, el canasto es bien reforzado, ahí ya estaría, bueno si les gusta se suscriben, le dan la campanita para que les lleguen los videos, estoy poniendo videos siempre de todo lo que estoy haciendo, si tienen alguna pregunta me la hacen abajo si quieren consultar, quieren agregar algo, no hay problema